¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Indignante! ¡No me importa! ¡No me importa! Así calificó la policía la actuación de la abuela de un niño de seis años, quien se observa amenazando a su nieto con un cuchillo para que hiciera caso. En el video se ve como el niño asustado llora pidiendo ayuda, mientras la señora de 61 años lo maltrata verbalmente. Encontrando al menor de seis años, con varios signos de maltrato psicológico y físico, una mujer de más de 62 años, su abuela materna, era quien al parecer también lo intimidaba con un arma cortocruzante, mientras el menor lloraba y se infectaba durante varias horas. Los gritos del niño, dice la policía, se escuchaban en varios apartamentos, por lo que la comunidad decidió llamar a las autoridades que llegaron al lugar para verificar la situación. Gracias a información oportuna de la comunidad, que escuchaba durante varias horas los lamentos y gritos del menor, procedimos a realizar este procedimiento con nuestra unidad judicial del grupo de infancia adolescencia y nuestro grupo de la seccional de protección de la metropolitana española. La mamá del menor manifestó que debido a su trabajo lo dejaba al cuidado de su abuela y que se llevó una sorpresa al ver el video de lo que había sucedido. Ya llevaba tiempo maltratándonos, yo no tenía conocimiento del tema bien, fue grabada, el video se viralizó y fue entregado a infancia adolescencia, infancia adolescencia intervino y ahorita se encuentran mis hijos en tratamiento psicológico y pues yo también, pues porque siempre uno sale afectado de esto. Las autoridades restablecieron los derechos del menor y fue entregado al ICBF para su cuidado, debido al maltrato físico y psicológico al que se le había sometido. En este procedimiento se restablecieron los derechos del menor y se puso a disposición de bienestar familiar para que sean ellos los que decían la custodia del menor de edad. Además, sus padres, quienes por diferentes oficios y actividades no podían tener la custodia permanente del menor, era precisamente la abuela quien realizaba estas actividades de abuso y de maltrato al menor de edad. La policía de Soacha le recomienda a la ciudadanía que tenga hijos dejarlos el cuidado de una persona responsable para que no ocurran actos como este. Nosotros vamos para el barrio.